La sombra de toro, también conocido como peje, quebracho flojo o quinchillín, es un arbolito o un arbusto grande, elegante, bastante espinoso, perenifolio, de entre 2 y 5 metros de altura, alcanzando un máximo de 8 metros. Es nativa de Bolivia, Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y Argentina, donde crece desde Chaco hasta Río Negro. Crece principalmente en bosques serófilos y en talares de la ribera platense. Se han encontrado ejemplares juveniles creciendo hemiparásitos sobre talas. Esa sería la razón de que estén asociados con estos árboles en la ribera. La corteza es rugosa, castaño-rojiza, surcada por profundas grietas longitudinales. El follaje es persistente, de color verde oscuro brillante, con hojas alternas simples, rombicas o romboides, coreáceas, con cada uno de sus tres vértices libres rematado por una fuerte espina. Miden 3 a 7 centímetros de largo y entre 2 y 3 centímetros de ancho. Las flores son diminutas, aromáticas, a pétalas, verdosas amarillentas, estrelladas, de 4 a 7 milímetros de largo, césiles o poco pediceladas, en glomérulos axilares y en bajo número. Florece entre los meses de marzo a junio. La polinización es realizada por los insectos. El fruto es una cápsula adrupácea de color rojo, globosa y rugosa, que mide un centímetro de diámetro y está dividida en cinco secciones. Fructifica entre los meses de julio y noviembre. Este árbol tiene diferentes usos. Con sus hojas tostadas y pulverizadas, se curan y desinfectan heridas y úlceras rebeldes. Se usa como febrífugo y para aclarar la piel. De la fruta se extrae un aceite con el que los campesinos curan los bubones y las llagas venéreas. Las hojas y los tallos se dan en infusión para los constipados. La infusión taiforme de las hojas frescas se toma en los casos de indigestión. La madera es blanca, blanda, semidura, de escasas aplicaciones. Se ha utilizado para fabricar ejes de carreta y yugos. Además, se ha empleado en construcciones rústicas. ¡Suscríbete al canal!